Bueno Maner, buenos días, aquí en el Open Internacional de Cayosa, ¿es la segunda vez que vienes? No, es la primera vez que vengo y está muy guay, bueno, vine una vez hace dos años o tres y fui a jugar en las pistas de Chapo que estaba viviendo y vine y juegué dos partidas, sí, pero el torneo está muy bien, muy bien hecho. Vamos a ver, te he grabado esta mañana la primera partida, ¿no ha salido una de las mejores partidas? Me cuesta mucho empezar, siempre las primeras partidas, tres, cuatro primeras manos, una de dos, luego ya he ido arrancando, pero mala suerte, pero es lo que me pasa siempre, siempre cuando la cabeza tiene que estar bien situada para empezar a jugar. Te he grabado una partida en Lorca la semana pasada, sí que me hiciste un partidón que ahí está. Sí, contra el equipo Toro. El equipo Toro hiciste un partidón y yo esperaba esta mañana, pero en frío te ha costado mucho. Me ha costado la primera partida, pero bueno, no pasa nada. Me comentas que en la segunda han hecho lo mismo, me hiciste ser loca. Sí, ahora estoy ya a doble. Tira de una manera espectacular, que retuerce la muñeca de una manera, no sé cómo lo haces, pero no es calor, formidable. Gracias, tío. Bueno, sé que estás seleccionado ahora, la Sub-23, ¿no? La Sub-23 al europeo. Al europeo, con el amigo Jesús Escacho, nuestro campeón. Sí. Y el otro es... Raúl Tavera y Sergi, de Baleares. Pues nada, ¿qué quieres que te diga? Que este torneo quiero que sigan ahí apretando fuerte. Y para el europeo, te deseo lo mejor para todo tu equipo. Muchas gracias. Sí, se intentará traer la medalla de oro, ya lo sabemos, para representar a España, a nuestro país, y se hará lo mejor que se pueda, hombre. Me alegro por todos tus éxitos y la forma que estás progresando, como se dice, adecuadamente. Gracias. Sí, la verdad, siempre con respeto, humildad y nunca ponen malas caras ni a los compañeros y siempre de frente. Todo adelante. Pues nada. Siempre. Te espero ver así siempre. Muchas gracias. Y enhorabuena por todo. Gracias. Gracias. No hace falta ni que me vea. Dene, no me lo digas. Luego te grabo, ¿eh? Vale. Luego, tranquilamente, a mediodía, ¿eh? A mediodía. Yo no sé dónde vos. Bien, Paquito. Oye, cuando falle los miembros. Las cojo, las cojo, ya las cojo. Vamos a grabar a Bruno Chen. Si es que no puedo, es que me dicen que me ponga aquí. Ahora, cuando pueda. Si no grabas, yo grabaré algo. Vale. Alector. Y ya está. Se está aquí en aquella parte de ahí. Pero ahí ya no se va a poner. ¿Esta parte? ¿Esta patín? Aquí, no la ves, aquí van a jugar con aquello, aquí, es la última, aquí. Pero aquí va a ser un chocero, aquí. Si te lo culo a eso. Pues fíjate. Vamos, acá te la tata la tía, vamos pa' acá, a ver.